¿Cómo están queridos amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes en un nuevo video y en esta ocasión voy a enseñarles a cómo dar de alta a uno de los trabajadores en el ITSE que es básicamente el portal donde el IMSS recibe la información de nuestra empresa Primero que nada nos tenemos que dirigir a la página de ITSE itse.imps.gov.mx diagonal IMSS y nos va a aparecer esta información tenemos que tener nuestro certificado, nuestro usuario y nuestra contraseña el usuario va a ser el RFC de la persona moral o de la persona física que va a dar de alta al trabajador y en este caso lo primero que tenemos que hacer es poner el certificado digital colocamos el RFC y posteriormente colocamos la contraseña recuerden amigos que la contraseña y el certificado digital así como otros datos son exclusivos del IMSS es decir tenemos un solo archivo que es el certificado del IMSS y aparte tenemos otro archivo que es la FIEL porque he encontrado varios casos donde algunas personas confunden la FIEL del SAT con la FIEL del IMSS son archivos diferentes vamos a darle aquí donde dice iniciar sesión vamos a esperar a que ingresemos y fíjense muy bien amigos ya tenemos aquí varias opciones tenemos los movimientos afiliatorios la emisión, la confronta que podemos nosotros tener respecto al SUA en fin tenemos varios apartados pero el que a nosotros nos interesa es justamente el de movimientos afiliatorios entonces vamos a darle clic y aquí en movimientos afiliatorios le vamos a dar donde dice captura y envía tus movimientos aquí le vamos a dar clic aquí y aquí amigos vamos a encontrar varias opciones primero tenemos el registro patronal de la empresa por el cual nosotros vamos a dar de alta a los empleados, a las personas y por el otro lado tenemos todos los datos de la persona a la cual vamos a dar de alta primero tenemos que colocar aquí en tipo de movimiento tenemos que darle modificación, reingreso o baja que son las tres opciones nosotros vamos a colocarle en reingreso ¿por qué? porque va a reingresar nuevamente al seguro social a través de esta nueva empresa o este nuevo patrón vamos a colocar aquí el número de seguridad social un dato importante amigos dice que aquí en el número de seguridad social solamente nos va a dejar capturar hasta 10 números recordemos que el número de seguridad social está conformado por 11 números el número 11 que es básicamente el último dígito es el dígito verificador lo debemos de colocar para que no haya mayor problema y ahora sí amigos aquí en la parte de aquí abajo vamos a colocar los nombres, los apellidos la clave del trabajador, la CURB si es que la tenemos y la unidad médica familiar así como el salario diario integrado si tienes dudas acerca de cómo calcular el salario diario integrado te voy a dejar aquí arriba un vídeo del cual nosotros ya hemos hablado extensamente de esto de lo que es el salario diario integrado aquí en tipo de trabajador pues lo vamos a colocar que es un trabajador permanente si es un trabajador eventual o es un trabajador eventual de la construcción bueno pues tendremos que colocar la opción correcta y finalmente vamos a colocar qué tipo de salario es en mi caso o en el caso de este trabajador va a ser un trabajo fijo y la jornada va a ser una jornada normal aunque existen otras opciones como un día a la semana, dos días a la semana cuatro días a la semana o menos de ocho horas bueno en este caso es una semana normal y la fecha del movimiento la vamos a colocar en el día que entró a trabajar acuérdense amigos que son solamente cinco días hábiles los que nosotros tenemos por ley para poder hacer la modificación correcta es decir si el día de hoy entró tenemos hasta cinco días hábiles para poder dar de alta en el ITSE a este trabajador una vez que ya tenemos todos estos datos amigos lo único que tenemos que hacer es darle aquí en agregar y fíjense cómo en la parte de abajo ya no se está agregando a la persona en cuestión lo único que tenemos que hacer ahora es darle en enviar y ahora que le damos aquí en enviar fíjate cómo nos aparece aquí que firmemos esta información tenemos que hacerlo nuevamente con nuestro certificado digital del IMSS y con la contraseña le vamos a dar en firmar y una vez que hacemos esto el sistema va a actualizarlo va a arrojar la información y nos va a dar nuestro acuse de alta de trabajador dice el archivo está siendo procesado por favor consulta los resultados más tarde de todos modos amigos podemos descargar aquí el acuse o el recibo y cuando lo abrimos tenemos la información justamente de la información que acabamos de enviar es decir del trabajador que acabamos de dar de alta amigos esto es todo para poder dar de alta a nuestros trabajadores en el famoso ITSE eso sí después de batallar bastante con el portal que da muchos dolores de cabaza para poder acceder a este una vez que ya hayamos dado de alta al trabajador lo único que tenemos que hacer es revisar los movimientos donde está el resultado justamente de nuestra alta para eso lo único que tenemos que hacer es donde dice captura y envía tus movimientos abajo tenemos otra opción que dice consulta todos los resultados aquí ahí es donde va a aparecer la información amigos esto es todo por mi parte no olviden de suscribirse al canal de activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego